Hoy en la mañana, porque es una fecha histórica, toda vez que se había estado anteriormente buscando la manera en que los señores senadores y diputados llegaran a un acuerdo para que ya no existiera el Distrito Federal, sino que fuera considerada como una entidad más. Y ante esto, bueno, pues necesitaba tener ya no los diputados de la Asamblea Legislativa, o sea, era uno de los diputados muy diferentes a los que tenemos en los estados. Y aquí se necesitaba una Asamblea Constituyente. Hoy en la historia, hoy se inicia pues, la bancada de Morena, pues se inconformó con ello. Mire, esta es la información, la Junta Instaladora de la Asamblea Constituyente quedó integrada con apego a la Ley Orgánica del Congreso, nombrando como presidente a Augusto Gómez Villanueva. Fue la primera sesión de la Asamblea hoy en la mañana, donde los integrantes de la Junta Instaladora rindieron protesta y asumieron la responsabilidad de discutir y aportar para elaborar la Constitución de la Ciudad de México. Van a tener que revisar ese documento muy bien y que quede establecido cuál será entonces la Constitución que va a regir a la recién nombrada Ciudad de México. La Asamblea Constituyente fue instalada hoy para analizar y aprobar el proyecto de Constitución de la Ciudad de México que será promulgado en el 2017. En el evento, la bancada de Morena dijo estar inconforme, porque el presidente Augusto Gómez Villanueva, y no Bernardo Batis, fue su coordinador. Ante todo ello, bueno, pues hubo por allí, desde luego, una serie de discusiones. El coordinador de los diputados constituyentes de Morena, Bernardo Batis, afirmó que no estaba de acuerdo con que Augusto Gómez sea el presidente de la Junta Instaladora de la Asamblea Constituyente. Y fue esta mañana. Estaban muy atentos para poder tener por allí el audio, cuando el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, entregó el proyecto de la Constitución de la Ciudad de México a la Junta Instaladora de la Asamblea Constituyente en la casona de Jicotencat. Las ideas, voces y aspiraciones ciudadanas contenidas en él sean objeto de un diálogo constructivo entre los integrantes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y que sus decisiones y resoluciones rindan homenaje a los precursores de la autonomía de nuestra ciudad, a los promotores de su libertad, a los derechos conquistados, velando en todo momento, en todo tiempo, por el bienestar de los habitantes de la Ciudad de México. Le digo que esta viene siendo una gran historia porque se inicia, desde luego, el nacimiento de una nueva entidad. Y todo fue entre protestas. La Asamblea Constituyente, como le dije, quedó instalada con el priista Augusto Gómez Villanueva y esto, lógicamente, que no les gustó a algunos de los presentes que pertenecen a la oposición. Déjeme ver si puedo darle a conocer, me dice redacción, que sí tiene todo listo, toda vez que esta mañana, en la casona de Jicotencal, se instala la Asamblea Constituyente para discutir y aprobar el proyecto de lo que será la Constitución de la Ciudad de México entregado por el jefe de gobierno, como lo acaba usted de escuchar. En su intervención, los legisladores de Morena dijeron que Bernardo Batis Vázquez era la persona que debería de presidir la Asamblea Constituyente porque es la persona que cuenta con mayor trayectoria en el ámbito legislativo y también, pues, es un señor que ya tiene una edad, ya él es, pues, un adulto mayor. Batis Vázquez será el vicepresidente del Constituyente mientras que Ifigenia Martínez será la segunda vicepresidenta. ¿Qué fue lo que pasó? Pues ahí se tiraron un verbo cada uno, pero no llegó, como luego dicen, la corriente para que se desbordara el río. Vamos a oír. La designación se realizó por aprobación del pleno los días 28 de abril y 13 de septiembre de este año. Estoy diciendo que objeto de la integración de esta junta quien debe presidirla es el maestro Bernardo Batis Vázquez porque es el de mayor antigüedad en el ejercicio legislativo y el de mayor edad electo. Por supuesto. Como no termine usted, con mucho gusto. Desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado constituyente de la Ciudad de México que se les ha conferido mirando en todo por el bien y prosperidad de la Ciudad de México. Si no lo hacen así, que la Ciudad de México se los demanden. Así quedó. Ante este día de afloja quedó instalada ya la Asamblea Constituyente. Y con esto, bueno, pues como presidente, como le digo, los legisladores de Morena protestaron porque no estaban de acuerdo, querían a otro. Pero en fin, uno de su grupo. Cada uno debe de llevar a efecto sus responsabilidades. Son personas muy preparadas todas las que están allí. Peña Nieto presentó cuáles serían sus constituyentes. El señor Ángel Malsera, Miguel Ángel Malsera, presentó los de él. Sin embargo, algunos diputados, bueno, pues no están de acuerdo con todo ello. Pero en medio de todo esto ya quedó instalada la Asamblea Constituyente, repito, para discutir, fíjese muy bien, y aprobar el proyecto de lo que será la Constitución que va a regir en la Ciudad de México, entregado esto por el jefe de gobierno, Miguel Ángel Malsera. Esto es lo más relevante, lo más importante que le tengo. Gracias por ver el video.